Buena suerte, tú con la mano. Llamando ya a los púgiles, al corazón del cuadrilátero, se viene lo que busca ser la defensa del título continental de las Américas del Consejo Mundial de Luceo por parte de José Carlos. Con guantes rojos, y ahora son vivos en blanco. Y arrancó por todas las canicas, le metió ya tres izquierdazos al pirulo y le dijo al que no le guste el pino niño, le recetamos dos quícaras. Mire usted, allá abajito del ombligo, va usted a ver el short de José Carlos, algo que dice Mateo, es el nombre de su chavo, que cumple hoy nueve meses. Buenas combinaciones. Un izquierdazo, limpio, pulcro, inmaculado. El público se pone de pie, el conteo de protección por parte de Jack Reyes, y arrancó con todo el de Abenal, California. Llega un olor nauseabundo, pétido, profundo y penetrante al local. Y cuidado, que se cuide pues el de República Dominicana ante los golpes curvos de José Carlos Ramírez, que al parecer sale por todo. Lo castiga de manera misericordia, va por todo. Allá a la derecha, allá a la izquierda, créanme que la pasa mal. Aterriza nuevamente a la izquierda. El posicionador local sale de la boca del dominicano, y allí el conteo de Jack Reyes. Aquí lo tenemos pegadito. Está al parecer en buenas condiciones para Reyes, pero créanme, está complicadísima la cosa, Israel. Sí, está muy complicada la cosa. Hay dos caídas en este inicio de la pelea. Una mano izquierda bastante bien educada por parte de José Ramírez, que ataca muy bien tanto al cuerpo como a la cabeza, rematando muy bien, acertadamente, la mano izquierda en forma de recto. Cuidado con los golpes curvos a la zona hepática. Ahora la mano derecha. Allá en el de Abenal, California, 23 años de puro power, de puro poder. Un hombre de sangre mexicana, americana, que ha sido orgullo, orgullo. Once campeonatos nacionales en el terreno a bater este, que es José Carlos Ramírez. Tiene usted la técnica, la plasticidad de José Carlos Ramírez, Israel. Finta que va al hígado, levanta con óper, tiene un poseo exquisito. Y te faltó agregar que también la mano derecha en forma de recto es la que está conectando muy bien. Muchas de las ocasiones en las cuales atiró a este muchacho, el pirulo, fue con la mano derecha. Lo está sabiendo dominar bastante bien. Entró en un round bastante agresivo, dominando totalmente el round ese José Ramírez. Ahora, yo mencionaba la mano izquierda porque literalmente es la que en dos ocasiones lo deposita. No restándole mérito a la derecha. Y allá va gancho al hígado. Me parece que es todo para el dominicano. El pirulo, créanme, fue explosivo letal por necesidad del gancho al hígado. No se puede levantar, lo hace como un verdadero superhéroe. Se levanta Tomás Méndez, pirulo, le dice dame los guantes ya, Ramírez. Apareció a la izquierda al rostro en dos ocasiones. Y ahora el hígado, 10 segundos por delante. Puede que de milagro salve la campana a este que es el pirulo, que desde el primer round ya se ve muy golpeado. Último instante, literalmente, acaba de salvar la campana al pirulo, que se confunde de esquina. Israel se iba a la esquina de José Carlos. Está Groghi. Tres caídas en un round, una pelea bastante excitante de estos dos peleadores, sacando la mejor ventaja sin duda alguna. José Ramírez que está haciendo una cárcel a la mano izquierda a la humanidad. Este Tomás Méndez que se paró con los grandes, con los valientes que es... Mis respetos para Tomás Méndez, levantarse después de esa canada de golpes, de extraña. Ahí vemos a Freddy Rose, un hombre que ha sido siete veces el mejor entrenador. Te dejo, leyenda. Claro que sí, bueno, ahí vemos la mano izquierda en forma de corvo, a la que manda y deposita por primera vez en la pelea a este muchacho Tomás Méndez, que se levantó bien, un poco mareado. Sin embargo, la agresividad, la forma de atacar de parte de este José Ramírez, lo mandó nuevamente a la luna con una muera, combinando a Tomás Méndez en contra de la cuerda y batiéndolo a golpes. Centró muy bien el referee Jack Gris para hacerle el conteo de protección. Es impresionante la mano izquierda. Ya se acerca el tercero sobre la superficie para preguntarle a Tomás Méndez si puede continuar. Ahí les avisan que hay que bajarse. José Carlos Ramírez cuenta en su esquina con Miguel Díaz y Freddy Rose, nada más ni nada menos. Del otro lado Luis Pérez y José Lantigua. La verdad que se viene acción y queremos ver qué sucede. Insisto, hay milagros en el boxeo y de milagro está boxeando todavía. Este que es el pirulo, mucho castigo. Tiene que estar muy atento Don Jack Gris y es que la mano izquierda es letal por necesidad. No tiene misericordia al atacar y es que él sabe que se acerca a un campeonato del mundo. Por cierto, hoy busca la segunda defensa del título continental de las Américas versión Consejo Mundial de Boxeo en el barco de las 140, el superligero Israel. Sí, un buen manejo de jab de mano izquierda para este José Ramírez que tiene muy bien a la distancia, a la distancia que le conviene tener a Tomás Méndez que está haciendo alarde de valentía, sin embargo, no está conectando muy efectivamente los golpes y eso lo está sabiendo aprovechar muy bien a José Ramírez para seguir conectando. Israel, me viene a la memoria, a la mente rápidamente, una pelea de sueño. Me encantaría en 140 este José Carlos Ramírez que es un peleador de antología ante otro gran, gran peleador. Nada más ni nada menos que el Cholo Saucero. Sería un peleón, la verdad, dos peleadores que tienen mucha experiencia en el nivel amateur, sin duda alguna sería un duelo más que nada de estrategias. Pues sigo contigo, es una noche de manteles largos. Fíjese, le voy a decir a nuestro auditorio de solo boxeo, nos está viendo Leo Santa Cruz y su jefe, don José. Está Oscar Valdés y Manny Robles viéndonos también, increíble. Los Zampari, Héctor y Jesús y el zurdo Ramírez, que te mejores campeón. Y además nos ve Julio César, Chávez, Carrasco, el Julito Junior. ¿Qué auditorio hay? Tenemos auditorio de lujo, un saludo grande, muchachos, sabe que por acá se les quiere. Y gracias por estar sintonizando y apoyándonos de esa manera. Pura figura nos ve, además de lo más importante, semana a semana usted del público, Tigre en Dallas, caramba, Linus Esc, ¿cuánta gente lo sigue? Y mire usted, después de la tempestad viene la calma. No sé por cuánto tiempo llega la calma, pero hay un poco después de aquella tempestad. Se estabilizó por poco, Tomás Méndez ya está siendo un poco más constante con su golpeo, algo que le está permitiendo a José Ramírez tratar de nada más mantener la distancia por el momento, aunque sigue en su intento de seguir conectando los golpes, manteniendo la distancia adecuada y tratando también de rematar fuertemente la mano derecha. Léame, el boxeo eventualmente no nos permite saludarlos a todos, pero siempre lo leemos. Gracias por su cariño. Mire usted, aquí en el clinch total, mirada con mirada, aliento con aliento, puño con puño, corazón con corazón, cuando sangra de manera profusa este que es el Pirulo Méndez de las fosas nasales. José Carlos Ramírez empuja con la derecha, empuja con la izquierda. Créame que viene no motivado, motivadísimo este que es José Carlos Ramírez, un hombre que dio su primer nocavo el viernes a la romana, a la báscula. Un José Carlos Ramírez que dio 138 tres cuartos, cuando sabemos que el límite en la báscula son las 140. ¡Vaya cierre del capítulo! Listo todo para el siguiente capítulo. Pareciera que ha sido mucho, Israel, pero si uno ve el monitor, te vas a dar cuenta que apenas viene el tercero. Han sido tantas emociones, Israel, que no nos caben. Yo no sé si debo decir que se me enchina el cuero o se me encuera el chino. La verdad que sí ha recibido bastante castigo en esos principios de la pelea este muchacho Tomás Méndez, que se está mostrando muy valiente, está tratando de llegar a la distancia, de acarle toda la experiencia que pueda a esas 29 peleas que tiene. Sin embargo, José Ramírez está siendo muy superior en velocidad, en técnica, en pegada, en todo lo está superando. En todo lo está superando. Allá abajo, José Carlos Ramírez, un hombre que debutara el 8 de diciembre del 2012 con Ocado. Cody Seward, ¿sabes dónde debutó? En el Paquiao Márquez 4. ¡Oh! ¡Qué noche! Sí, qué noche la de anoche. Pero sí, prácticamente un debut bastante exitoso por parte de José Ramírez esa noche y la noche que quedó plasmada en los recuerdos del boxeo. Fíjense, qué interesante. Los dos púgiles traen guantes que para mí son artesanía, Cleto Reyes Márquez. Sí, cuatro de los campeones. ¡Espenado! La pasa mal, el dominical de Santiago. El de Abenal, California va arengado, empujado, impulsado por su público. Vemos a Miguel Díaz y a Freddy Rose dando indicaciones a la distancia, diciéndole, vamos por todas las canicas. Créame, vale la pena recordar que este señor, José Carlos Ramírez, está motivado hoy por Mateo, por Mateo, su chavalón. Un muchacho de nueve meses, tiene a su bebé aquí en la arena. Y caramba, Israel, es una motivación enorme. Sí, que por primera vez está viendo pelear a papá, viendo cómo se ganan los dólares. Cómo corretear la chuleta. Cómo corretear la chuleta correctamente. ¡Qué bárbaro! Cuidado con el óper. La verdad que está muy lastimado, sin embargo, habrá que ponerse de pie ante este bravío, valiente. Un hombre que es un corazón con patas, literalmente Tomás Pirulo Méndez. Miren los golpes curvos, Israel. Yo recuerdo mucho a Israel Vázquez cuando hacen esos movimientos de péndulo y levantas con todo en el óper. Claro que sí, le agregas un poco más de poder a tu golpeo. Si pegas duro con ese giro pequeño que le mates a la cintura, bueno, se ve el cambio definitivamente. Vaya izquierda, créame que literalmente lo levantó los dos pies por un instante. No tocaron la plataforma, la lona de este cuadriláter instalado en el Tachi Palace, en el corazoncito del Leopold California. Vaya derechazo, Lidio Borja, el bambucurado. El público se pone de pie, es una garabia total. Ya Luis dice, tranquila la pila, aguanta, bala. Izquierda y derecha, Israel, échame la mano, figura. ¿Sabes qué? Está atacando muy bien, puede decir que nos mande a la luna nuevamente. Cuidado, la pasa mal el dominicano. Habría que abrazarse, pero este es un valiente, este es un héroe. Repetición de ese mano derecha en forma de recto que pone a la mandíbula de este Tomás Méndez y curiosamente casi al final de esa el round lo pone en muy malas condiciones. Israel, la gente me ha cuestionado que por qué digo que es una derecha larga. No quiero decir que mida más la derecha que la izquierda. Explica tú lo que es una derecha larga, tú como campeón del mundo. Bueno, lógicamente es cuando le agregas el cuerpo, tiene más poder y te da más longitud en ese sentido. Más alcance, ¿no? Más alcance, definitivamente. Israel, no sé si estés de acuerdo. Tú que si algo tenías era yema clara y cascarón, te lo dejo de tarea, y muchos pantalones, Israel. Mi respeto es para Tomás Méndez. Yo pensé que no saldría, otro no sale. No, la verdad no, está recibiendo bastante castigo. Está muy por debajo de las tarjetas, lógicamente. Esto no acaba hasta que se acaba, hasta que suena la campanada final. Pero sí está siendo bastante basculeado. Está siendo José Ramírez muy superior para este muchacho. Vamos a revisar lo que son los campeones superhigeros. Víctor Postol, Consejo Mundial de Boxeo. Cuidado. Lancho al hígado, se duele. Le decía Trojanowski, Dennis Crawford. Hoy bebé. Se enfrentan Postol y Crawford. Y le traemos esto a la mesa. Cuidado. Me parece que hay que detenerla. No cae, no cae, no cae. Literalmente desbarata José Carlos Ramírez. Aún muy valiente. Pero lo, pero lo mente. Ha sido una demostración de gran boxeo. De una preparación fuera de serie. Lo avisaba y lo prometía José Carlos Ramírez. Vengo por todas las canicas. Pero ojo, Israel Magírico Vázquez. No podemos obviar ni hacer a un lado el enorme reconocimiento que habrá que darle a Tomás Méndez esta noche. Sin duda alguna, creo que los dos mostraron mucha valentía, lógicamente, en el caso de Tomás Méndez. No tenía otra oportunidad más que seguir buscando una oportunidad de tirar un golpe que llegara a conectar la humanidad de José Ramírez. Sin embargo, José Ramírez siempre estuvo en ese plano donde estuvo atacando, tirando buenas combinaciones, moviéndose por piernas. Es muy superior en todos los sentidos en la humanidad de Tomás Méndez. Impresionante. Ahí está Tomás Méndez, un hombre de 31 años, de República Dominicana. Le dice en el pirulo, yo te digo hoy, querido Tomás Méndez, eres un corazón con patas. Eres puro putzano. Este es Mateo. Este es Mateo, querido Israel. Este herido precioso. Que llegó con su familia como un bebé. El hijo de José Carlos Ramírez. Sí, qué oportunidad tan grande. Ahí vamos a ver la final de la pelea. Ahí un gancho al hígado que dobla las piernas de este Tomás Méndez, pero que no cuenta porque no pasa la lona, no toca los guantes la lona. Sin embargo, ahí se va encima este José Carlos Ramírez y muy acertadamente Jack Reyes detiene las acciones luego de ser vapuleado en esa esquina roja. Retomo tu comentario sumamente atinado. Y es que también fue atinado, y válgame la redundancia, el de tener la pelea. La verdad que uno se pone a pensar en José Carlos Ramírez. Un hombre que es el número 11 en el Consejo Mundial de Boxeo. Sin duda puede convertirse en un dolor de cabeza. Debería decir migraña para los campeones actuales. Veíamos a Víctor Postol, a Trojanowski. Veíamos a Crawford Israel. José Carlos Ramírez tiene los tamaños. Él tuvo 11 campeonatos nacionales. Y está arranqueado en superligeros en el amateur por encima de Oscar de la Hoya. De Floyd Mayweather Jr., aunque el señor diga que no. Y también por encima de Sugar, Shane Mosley. Sí, grandes figuras del boxeo mundial. Sin duda alguna, yo creo que está a nivel de grandes campeones. Yo creo que dentro de poco vamos a ver a José Carlos Ramírez disputar un campeonato del mundo con algunas de las personas que tú ya mencionabas. ¡Vámonos con nuestro querido Lupe Contreras! Damas y caballeros, una acumulación de golpes obliga al referee Jack Rees a parar la contienda con un tiempo oficial de 53 segundos, el cuarto episodio. Ladies and gentlemen, an accumulation of blows, forces of the referee Jack Rees to step in and stop a halt to this contest with an official time of 53 seconds of round number four. Declaring the winner by way of knockout. Declarando al ganador por knockout, steal, undefeated, steal, WBC Continental, America's Champion, Puro Valle Central, Ivano, California.